La rendición de cuentas que presenta el Presidente de la República ante el Congreso Nacional, el discurso que al país ofrece el Presidente, muestra datos alentadores. Es una intervención impactante que debe llamarnos a la reflexión de manera positiva y de manera crítica. Vemos que en materia económica el Presidente destaca el crecimiento del PIB de aproximadamente un 4.5%, siendo una de las economías que más creció en todo Occidente. Además de ello, un incremento notable en distintas áreas de la economía. La inversión extranjera directa tuvo un comportamiento formidable con cerca de 4.000 millones de dólares en inversión extranjera directa. El incremento de más de 120.000 empleos, ya estamos hablando de más de 600.000 empleos desde que el Presidente de la República inició su gestión en el año 2012. Habla muy bien esto de la estabilidad económica, de la confianza de los actores en la economía dominicana, en el desempeño del país. Por otra parte, tenemos que destacar los grandes logros en educación, educación que es la vía para lograr mayores niveles de equidad e igualdad entre los seres humanos. Ya al día de hoy, son más de 15.000 escuelas que son inauguradas. Y esto tiene una gran implicación porque cerca de 2 millones de estudiantes se benefician de las tandas extendidas y seguirá en crecimiento. Además de esto, el estudiantado dominicano tiene amplias oportunidades. No importa sus ingresos, basta con mostrar talento. Solo en el año 2017, 2.000 y tantos jóvenes fueron a cursar cursos, maestrías internacionales, además de 20.000 y tantas maestrías nacionales. Lo que significa la apertura de oportunidades. Las personas que no pueden pagar su formación post-graduado, pues están recibiendo un generoso apoyo de parte del gobierno del presidente Daniel Medina. Si a esto le sumamos los logros en materia de la cantidad de aulas, es decir, más de 15.000 aulas en los últimos años, es un logro inigualable en la región y probablemente en el mundo. Por otra parte, vemos en obra de infraestructura cómo el presidente destaca que en los distintos puntos cardinales del país se han logrado inversiones notables, no solo en el programa nacional de afatulado que ha beneficiado a Santiago y a todo el país, sino en obras importantes, viales, que modernizan no solo la vialidad, sino la imagen física de la República Dominicana y por tanto la calidad de vida de la gente. En la producción agropecuaria, los productores han recibido del gobierno un respaldo extraordinario. No solo con las visitas sorpresas que han implicado decenas de miles de millones de pesos en proyectos que han sido financiados en estas visitas sorpresas y que han generado mayor nivel de empleo, mayor nivel de protección. El banco agrícola que redujo la tasa desde 18% al 8% al día de hoy ha ofrecido préstamos que superan decenas de años de gobiernos en otros momentos. Lo que significa que la agropecuaria, la alimentación del pueblo dominicano y el sector agropecuario son áreas muy sensibles e importantes para el gobierno del presidente Danilo Medina. Por otra parte, destacar lo que ha significado el incremento de miles de casos que se incorporan al Sistema Nacional de Salud, policías, militares, el incremento del sueldo al sector salud, al sector privado, el incremento del salario de los maestros y los trabajadores del sistema educativo dominicano, entre otras áreas importantes de la República Dominicana. Son bastantes los logros en turismo, estamos hablando de que ya la República Dominicana está recibiendo solo por vía aérea más de 6.2 millones de turistas y más de 1.2 millones de turistas por vía marítima, por vía de crucero. Lo que indica que también en turismo República Dominicana se convierte en una potencia en el Caribe, de forma tal y en la región naturalmente. Ha habido crecimiento de autorizaciones de nuevas empresas de zona franca, nuevas inversiones en distintos renglones, nuevos hoteles, nuevas ofertas de habitaciones en miles de nuevas habitaciones, lo que indica que hay un ambiente favorable, hay un ambiente de confianza para los inversionistas internacionales venir a ofrecer, a invertir y a generar oportunidades de empleo, de crecimiento económico y de naturalmente generar riquezas. Estos elementos nos dicen que en materia de economía, en materia de agricultura, en materia de agropecuaria, en materia de apoyo a la micro y pequeña empresa, 90 mil millones de pesos han sido prestados a micro, pequeñas y medianas empresas por parte solo de Banca Solidaria, entre otras áreas relevantes de la economía nacional. Naturalmente hay desafíos pendientes, hay áreas pendientes que el gobierno sigue insistiendo en que hay que profundizar cambios para tener no solo inversión en la gente, sino también una democracia con mayor calidad, con un Estado con mayor eficiencia y eficacia para ofrecer los servicios públicos al ciudadano, con mayor transparencia para optimizar los recursos y naturalmente enfrentar el fenómeno de la corrupción, pero también esfuerzo destacado para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. Por eso la ley de abado de activo, se sigue discutiendo la ley de extinción de dominio, entre otras importantes normas. ¡Gracias!